A ver, estamos con el general Leonardo José Longa, López y el Conexpero Infante. ¿Qué es lo que le merecen a usted, señor general, aquí las llamadas y sobre todo los medios de comunicación que ha salido? Y sobre todo las investigaciones, Baiman, Mulder, Lourdes, entre otros, que han logrado, y está escrito, está escrito la declaración de la denuncia de la señora Susana Iguchi, y eso no es leyenda. ¿Qué opinión le merece, ahora que ha saltado todita las informaciones de todas estas comisiones de investigación del Congreso? Doctor Miro, muy buenas noches. Un saludo a todos los peruanos que se encuentran escuchando Radio Latina. Bueno, ya se empezó las campañas electorales. Y en las campañas electorales, al parecer, todo vale. Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a hacer justicia en el momento indicado. Porque si no hay justicia, todos los años seguiremos hablando, todas las veces que haya elecciones, seguiremos hablando sobre los mismos temas. Y los temas quedan después archivados, encarpetados y guardados para volver a salir en las próximas elecciones. Y creo que eso no es aceptable en un país que va camino a buscar una estabilidad. Una estabilidad que debe ser enfrentada desde un contexto regional. El Perú tiene una posición estratégica envidiable. Sin embargo, ¿qué hacemos los peruanos? Los peruanos no conocemos nuestro país. Y si no conocemos nuestro país, ¿cómo podemos amarlo? Los peruanos no conocemos nuestra realidad. Si no conocemos nuestra realidad, ¿cómo podemos tomar decisiones? Sí, es bueno informar a la sociedad. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. La sociedad va envejeciendo. Cada 20 años cambia. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahorita lo que pasó en los 80, los 90, ya solamente lo conocemos los que tenemos más de 40, 50 años. La juventud no sabe nada de esto. Entonces, ¿qué conciencia tiene la juventud para dar un voto o elegir como debe ser? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Nosotros necesitamos una democracia sólida, fuerte. Que nos expongan los planes de gobierno. Que nos expongan quienes van a ser sus ministros. Que nos expongan los objetivos nacionales y las políticas nacionales que van a implementar en el país. Tanto para la seguridad, para el desarrollo, como para la justicia. Tres pilares importantísimos que debe tener en cuenta el país. Los demás creo que sí también son importantes, pero con estos tres pilares sí vamos a cambiar al país. Y yo quiero aprovechar estos minutos, doctor Miro, para saludar también a los combatientes del CENEPA. Porque estamos recordando lo que es el CENEPA. ¿Cuántos licenciados que han estado presentes en un conflicto como en el 41, en el 79? En el 95 también hay licenciados que han combatido. Hay muchos que han sido calificados como defensores calificados de la patria. Y hay otros que todavía no han sido calificados. Los del 41 tienen una pensión. Ya los del 41 casi no existen. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Se presentó creo un proyecto de ley que ha sido observado por el Ejecutivo. Para que esa pensión pase a los del 79 y del 95. Son licenciados que necesitan. Ahora es donde necesitan, no cuando están viejos. ¿Cuándo piensan darles una pensión a esos defensores calificados de la patria? Entonces, va mi reconocimiento porque yo he estado también en ese conflicto. He estado con la compañía especial de comando 115. Y bueno, por seguridad nacional, no digo los sitios en los cuales yo conduje operaciones en el combate en el CENEPA. Entonces, creo que también los licenciados ahora deben exigir a los candidatos que salga una ley para que les puedan dar su pensión. Los que han sido calificados como defensores calificados de la patria. ¿Qué opinión le merece el señor coronel Perio Infante Rivera? Bueno, ante todo, buenas noches a toda la audiencia. Quiero enviar un saludo al señor Bernabóla Cruces Augusto y familia, un amigo. Y bueno, la familia es la base fundamental de la sociedad. Si no amamos a la familia, pues no vamos a amar muchas cosas. No podemos amar nuestra sociedad, no podemos amar nuestra patria, no podemos amarnos ni siquiera nosotros mismos. Porque perdemos todos los valores que debemos de tener y con los cuales hemos sido formados. Entonces, ahí la sociedad va a comenzar a cambiar. Y va a comenzar a cambiar hacia lugares o temas que no corresponden a una sociedad como la nuestra. Vemos por la televisión novelas turcas con situaciones diferentes a nuestra sociedad. Y nos cambian de idea constantemente. Y ahora vemos estos maltratos políticos que estamos viendo. Una falta de identidad total en la parte política porque partidos de diferentes ideas se unen solamente por un poder. El poder de gobernar el Perú con diferentes ideologías. Y eso hace mucho daño. Muchos políticos que hablan sobre su plan de gobierno. El plan de gobierno solamente tiene 5 años. ¿Y después qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no hay objetivos nacionales que deben ser prospectivos hacia adelante. Al no haber objetivos nacionales, no hay proyectos nacionales los cuales suman 2, 3 o 4 proyectos de gobierno. Es por eso que todos los proyectos o planes de gobierno que nos colocan, cuando nos hablan estos políticos actuales, no llegan a un mismo fin. Todos deberían de llevar a un mismo fin y decir, de esta manera vamos a lograr este proyecto de gobierno que corresponde para nuestro quinquenio. Pero sin embargo, no estamos, no escuchamos eso. Porque somos un país que falta mucha organización. Señores, yo le agradezco mucho al general Longa por las palabras de los combatientes del CENEPA, los gigantes del CENEPA, que sé que nos están escuchando en estos momentos. Nosotros, con el general hemos estado allá, yo tuve la oportunidad de estar con la patrulla Chispa, apoyando al BIS-25 en forma voluntaria, con mis soldados. Cargamos también nuestros muertos, luego del bombardeo que sufrimos encima de Base Sur. Y bueno, estos días son días de gloria. Mañana recordaremos al primer piloto caído en el CENEPA con su helicóptero Mi-8, al mayor Luis García Rojas. Él es promoción del presidente de la república y ojalá que el día de mañana con el himno de CENEPA, en nuestro corazón vibre de sentir peruano. Gracias y los gigantes de CENEPA nunca morirán. Muy bien. Aló, buenas noches. Buenas noches. Miro, Radio Latina, su corresponsal nacional. Adelante, corresponsal internacional. Gracias por el pase, Miro. Un saludo ahí para el general Longa, natural de la Sierra de la Ciudad Blanca, para que nos diga a todo el Perú que escucha, si él llega a ser congresista de algún partido, que sea indicado, ¿no es cierto?, el general Longa, que defiende el nacionalismo revolucionario de la Fuerza Armada, del extinto general Juan Velasco Alvarado. ¿Cuál sería la primera acción si él es congresista por un partido revolucionario nacionalista? Señor Longa, buenas noches, la respuesta para que le escuche todo el Perú. Buenas noches, Miro, adelante tuyo. Gracias, amigo. Muy buenas noches. Yo agradezco esa pregunta porque a mí me permite, primeramente, agradecer a varios grupos políticos y partidos que me han invitado para integrar su lista hacia el Congreso. Yo quiero agradecerles y fui muy claro y franco en decirles que era contraproducente porque yo venía sosteniendo un juicio con el Estado por mi pase al retiro que fue en forma injusta, abusiva e ilegal y por demás arbitraria. Entonces, era contraproducente que yo me presente como congresista. En el hipotético caso que yo en el 2021 postule como congresista, si es de que el pueblo y Dios me apoyan, lo primero que haría es destruir el andamiaje constitucional que se ha construido en el país y que no permite que haya seguridad jurídica. Acá la señora viene a denunciar de que un alcalde hace lo que le da la gana, no respeta las leyes, las leyes están por gusto. Estamos en la selva de leyes. O sea, damos leyes, pero no se cumplen. Y de igual manera, yo estoy en una situación jurídica de híbrido porque el Poder Judicial ha dispuesto que yo me reincorpore, pero sin embargo, si el presidente de la República que sale a decir de que él es respetuoso del marco legal del país, no cumple con la reincorporación o transgrede leyes tratando de fingir un cumplimiento, entonces, ¿qué queda pues a todos los peruanos? ¿Qué queda a los peruanos? Defender, defender sus derechos. Yo he iniciado esta defensa de los derechos, por eso no estoy integrando ninguna de las listas de los partidos. Y hay partidos en los cuales hasta me quisieron dar el número uno. Y lo digo así, y hay muchos. Y yo les agradezco, les agradezco verdaderamente. Pero no aceptar porque es contraproducente, porque tengo que defender primero mis derechos. Iré a defender mis derechos hasta el último. Solo, David contra Goliath. David contra Goliath estará, pero sé que va a haber peruanos que me van a apoyar. Hay licenciados que me conocen, que también me van a apoyar. Hay gente del pueblo que sabe de mi calidad moral, de mi calidad ética, y sé que también me van a apoyar. Y si yo tengo que ir al Congreso en el 2021, voy a hacerlo con el apoyo de toda esa gente que necesita justicia, una verdadera justicia, un verdadero desarrollo, y una verdadera seguridad. Muy bien. A ver, señor Coronel, acá hemos estado hablando de hace mucho tiempo sobre la guerra del Cenepa. Hemos pedido que sean considerados héroes nacionales de nuestro ejército, algunos oficiales que han luchado dando la vida, y dieron la vida por el Perú. Y hemos pedido que saquen a Nicolás de Piérola, de la trita de los héroes, y ponga por lo menos a dos de nuestros héroes que lucharon por nuestro territorio patrio. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento, señor Coronel? Bueno, el día de ayer mencionábamos de que el teniente, ahora capitán, William Guzmán Espinosa, murió en Quebra Fachín, en el Alto Cenepa. Él es el bolonés de nuestra época, según lo que hemos indicado nosotros. Pero el día de hoy ha salido una noticia muy triste, señores. Los héroes se respetan. Los héroes tenemos que... Se veneran los héroes. Y no es posible que el día de hoy se haya hecho la exhumación del cadáver de nuestro héroe, Luis García Rojas, el mayor Luis García Rojas, que murió con su Miocho en el Cenepa, cuando fue el primer ataque hacia los ecuatorianos, y un cohete lo derribó. Pero sin embargo, el día de hoy se ha exhumado el cadáver, y, señores, solamente ha habido una persona presente, que es su señora esposa, Julia Panta. ¿Por qué a un héroe se le trata de esa manera? ¿Por qué no ha habido una ceremonia? ¿Por qué no han asistido las autoridades para poder exhumar ese cadáver de ese héroe? Solamente en esa ceremonia de exhumación, una sola persona, su señora esposa, la familia. Nada más. ¿Qué es lo que está pasando? Este héroe es promoción del presidente, del presidente de la República, Ollante Malatazo. Sinceramente es algo que a muchos de los militares que estamos en situación de retiro, nos deja intrigados, y como el respeto a una persona tan valiosa, no, no se da. Sinceramente, hay muchas cosas que pensar. Disculpen. Oiga, señor presidente de la República, usted está descalificado como militar, como presidente de la República. No cumple con los designios, incluso hasta de su promoción, que luchó en la guerra del Cenepa. No cumple con la ley, no cumple con la Constitución, ni tampoco lo hace cumplir. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Todo el pueblo lo hará cumplir a usted, a que se niega con un grupo de tarados que tiene como asesores, que no sirven para nada. Y lo voy a demostrar. En el caso del general Longa, ha ordenado inmediatamente su reincorporación, y el presidente Ollante Malatazo, ha firmado su reincorporación inmediata, para que sea repuesto en el lugar que fue retirado. Y cuando me he constituido ante ayer, ante el ministro de Defensa y el general debidamente uniformado, cumpliendo la disposición del ministro y del presidente de la República, no fue recibido como se merece un general de división. Tuvimos que retirarnos, dejando una contancia, y había un coronel inecto de apellido Holanda, que se negó a dar una constancia. Y es por esa razón, que he presentado un escrito al ministro, y también a usted, señor presidente, que no cumple con la sentencia, integralmente. El día de mañana, estoy presentando un escrito, ante el juez, y voy a requerir, el retiro de los funcionarios, así como también, la capacidad moral de usted, señor presidente, solicitando su vacancia presidencial. ¿Algo tiene que decir, señor Coronel? Sí, el día de mañana, de acuerdo a lo indicado, el mayor Luis García Rojas será llevado a la cripta a los héroes. Esperemos de que, ahí sí haya una ceremonia y presencia de autoridades. Por supuesto que van a ir, porque esta requintada de estos momentos, van a tener que hacerlo. Y es bueno, todas estas actividades, todos estos hechos, para que la colectividad, toda la civilidad conozca. Y no solamente que lo ocultan, a veces el periodismo, el ministro de Educación, no enseña. Estas realidades, estos hechos ocurridos ayer, tienen que enseñarse a través de la historia del Perú. Pero a los gobernantes no les gustan. Mañana vamos a tratar sobre la corrupción en el Perú. Y vea usted, voy a hablar al respecto, para ver qué dicen los candidatos, sean candidatos a la presidencia o al Congreso. Sí, señor General. Yo quiero aprovechar para invitar, no solamente tienen que estar presentes los militares, el pueblo en su conjunto, tiene que estar presente y venerar, y rendir un homenaje, a un héroe del Perú, un héroe que nos está trayendo la paz con la cual estamos viviendo. En homenaje a este programa, a nosotros, héroes de la guerra del Cenepa, a los gigantes del Cenepa, el himno del Cenepa.